En otra información, ante un juzgado cívico denunciaron presunto maltrato animal. Sin embargo, los propietarios de ese animal lo niegan. Esto es una nota que dice que la Fundación Bienestar Animal Asociación Civil presentó una denuncia ante el juzgado cívico de Jojutla para que intervenga en el presunto caso de maltrato de un perro. La presidenta de la fundación, Ángeles López Otelo, explicó que tiempo atrás se presentó ante el municipio de Jojutla la denuncia de que en un edificio del centro de la ciudad existía maltrato hacia un perro y ese maltrato no se había atendido. Este lunes pasado, tras la petición de la intervención del juez cívico, se desarrolló una audiencia a la que asistieron ambas partes. López Otelo dijo que la idea era tener un diálogo para llegar a un acuerdo, pero no hubo tal, ya que el propietario del perro argumenta que ya tiene un dictamen de parte de la PROPAE en la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. Sin embargo, consideró que, de acuerdo con los comentarios de los vecinos, existe un perro que aparentemente está abandonado, lo que contraviene la ley de fauna del Estado de Morelos. La ley de fauna del Estado de Morelos, en su artículo 63, fracción tercera, que está prohibido utilizar animales domésticos para el cuidado de lotes, casas, giros comerciales o cualquier otro espacio sin que se les propicione los cuidados establecidos en el presente reglamento. Entonces, pues se están violando. El maltrato animal no necesariamente tiene que ser por falta de comida, por falta de alimento, y no necesariamente tiene que ser que veamos sangre o animales o huesos rotos de un animal. Si tú no le das lo básico a un animalito, que lo tienes aislado en un edificio abandonado, el animal se estresa, el animal se angustia, le da miedo, sufre depresión como cualquier ser vivo. Bueno, la dirigente comentó que apelarán el dictamen de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la PROPAEM, y del municipio hasta que el animal sea adoptado. Los propietarios del perro se reservaron a hacer declaraciones, pero aseguraron que la mascota no está abandonada ni es objeto de maltrato, y difundieron imágenes, las que estamos viendo, para demostrarlo. Afirmaron que ya fueron inspeccionados tanto por el municipio como por la PROPAEM, y no se encontró ningún tipo de maltrato. Es una controversia que la autoridad deberá de resolver, pero por lo pronto así está. Estas son las imágenes del perro difundidas por sus propietarios, donde lo muestran y que sí tiene las condiciones adecuadas para vivir sanamente.